Para empezar a cantar Cantándote en tu ventano, cantándote en tu balcón Te he venido a saludar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las penas y tus traiciones No me supiste querer, fuiste mi gran panor Ay, 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 me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleven tu recuerdo Tú naciste para mí y olvidarte no puedo Ya me voy a retirar, tú sabes que no se olvidó Te de querer más y más, aunque me sienta perdido Por tu grato corazón, que olvidarlo no ha podido Ay, 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 me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que te lleve mi recuerdo Tú naciste para mí y yo olvidarte no puedo Fuiste para mí, por la primavera que se va Y me voy a retirar, y me voy a retirar, y me veo casas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego, te acordarás de mí Ya no me importa, ni tu desprecio Te seguiré queriendo hasta alboré ¡Hárale, compadre! ¡La arriba, Cuyacán, Ciudadón! ¡Mexical y Tijuana, María Oye! ¡Salud para la gente que va para el Chihuahua! ¡Hacenemos! ¡Salud para el pezatillo! ¡Hámonos para gozales, Ciudadillo! ¡Hámonos para gozales, Ciudadillo! ¡Hacenemos! 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 Fuiste para mí Como la primavera que se va Y me dejas al partir Recuerdo de un amor que no vendrá Oye, mi triste ruego Luego, te acordarás de mí Ya no me importa Tu desprecio Te seguiré queriendo hasta alboré Oye, mi triste ruego Paparrita de mi vida, confedé en el armecín No creas que yo confío, pero no me voy sin ti La culpa tiene en mis haches, de haber nacido en el llano Ahora es que vengo a verte, aumenta más mi pasión Porque te llevo dentro, muy dentro del corazón La culpa tiene en mis haches, de haber nacido en el llano Vuelvo de andar en guarache Que conchoclo americano La culpa tiene en mis haches, de haber nacido en el llano La culpa tiene en mi amor, de verte querido tanto Y ahora le compa el abierto, te sueño a San Miguel André Y ahora le compa Cristian, te sueño a la coche y a esos pintos que no se sabe Húyale, huyale, huyale Me contaste al confesor Que no me quería en mis haches, de haber nacido en el llano A mí me entregó tu amor, la virgen de Guadalupe Aumenta más mi pasión Pero yo te llevo dentro, muy dentro del corazón Pa' tiene en mis haches, de haber nacido en el llano Mejor andar en guarache Que conchoclo americano La culpa tiene en mis haches, de haber nacido en el llano La culpa tiene en mi amor, de verte querido tanto Ay, 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 ay Que seigan esos nuevos Cervantes Y este día pa' todas las marecitas Que parten conmigo el antón de la sierra Y ahí te vas jefa Ay, escúchame Madrecita querida Mi perdón es que te pido Si por esa traidora Te deje en el olvido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Y a lo dey, madrecita Con mucho que te quiero Vengo aquí, madrecita A llorar en tu corazón Y a curar si es posible Ya me almenza a pedazos Ya elevado Mario Échale ese camionzón Vítele, vítele pa' que salga Junto a ti, madrecita Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Amor puro y sincero Y a lo dey, madre mía Lo mucho que te quiero Vuelvo aquí, madrecita Vuelvo aquí, madrecita A llorar en tu corazón Y a curar si es posible Y a mi almenza a pedazos Amor puro y sincero Amor puro y sincero Escuché las golondrinas al marcharse Era simple coincidencia del destino Hubo instantes que mejor pensé matarme Perdonarle, regresar por su camino Pero pude imponerme a lo cobarde Aunque triste, terminé por mi camino Un nudo en la garganta por las penas Fui a parar al rincón de una cantina Para darle rienda suelta a mi tristeza Con canciones y botellas de tequila Y a pesar de las cuantinas borracheras Sienten a mí la desastrosa despedida Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos Ay, ay, agua Que traigan otra botella de tequila Y como dijo Chente Yo digo el alma sobre un mar de sentimientos Todavía no cicatrizan mis heridas Esa radio me tocó en el peor momento La canción que amarga más la despedida Rechazar a quien amé por tanto tiempo Sé que voy a lamentarme mientras viva Es por eso que al oír las golondrinas Siempre me hacen recordar los días aquellos Hay momentos desastrosos en la vida Y esa pieza entre los míos es uno de ellos Adiós mi alma Adiós mi alma Adiós mi alma Oíste que con decirme Aquí termina Nuestro cariño Estaba ya terminada Toda la historia De nuestro amor Oíste que de mis besos Muy fácilmente te olvidarían y te amargaste la vida por querer aguardar mi amor porque los besos que yo te daban sé que te queman el alma y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarla ¿Viste que era muy fácil de un solo golpe acabar conmigo? me he salido triunfante en esta dura prueba de amor porque ha querido mi buena suerte darme la mano y lo que tanto reía ahora sufres por este amor porque los besos que yo te daban sé que te queman el alma y las caricias que yo te hacía nunca podrás olvidarla nunca podrás olvidarla no me he salido triunfante 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 y no me he salido triunfante de la sierra morena cielito lindo tiene bajar un par de ojitos negros de contrabaño Ese lunar que tenés, cielito lindo, junto a tu boca No se lo des a nadie, cielito lindo, que a ti me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol, por eso vivo en el trago Si es que mis besos te dieron, tú volverás a mi lado Dijiste no volveré, cuando a partir te alejabas Ya no me gusta este rancho, tus caricias son amargas Y es que mis besos te dieron No pierdo las esperanzas Las nubes cuando me estrenan El viento se cae a las palmas Consencia, veneno, nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que salga la nieve Porque yo cambio de piel El último de diciembre Las nubes cuando me estrenan El viento se cae a las palmas Consencia, veneno, nostalgia El verde me da esperanza Ya paseaba los caballos La cadera era en el chande El dueño de un colorado Se llama Ramón González Nacido ya en Santa Clara La Viquipa ha estado grande Potrellito el colorado Potrellito el colorado Ramón llevó al rancho un día Lo dio crecer en muy fuerte Muy buena estampa tenía Ahí le puso el alcohol El hombre le quedaría Se arrancaron diez caballos Todos muy ilusionados Con los otros tres por delante Al conempezó a abrir paso Pero cuando abrió la sala El polvito le miraron Y ahí le voy un saludo Pa' mi compa Ramón González Y arriba Santa Clara, mi amor Y ahí le voy un saludo También pa' mi compa Jesús Manuel Miranda Los chaleñones Y arriba Nuevo México El quince de abril corría Dos mil y siete fue su año Cuando ganó la carrera Asombrados se quedaron Porque también rompió récord Como de unos veinte años Las carreras parejeras Le gustan de corazón También a Jesús Miranda Los caballos su pasión Y dicen que Ramón Junior Salió igualito al señor Pero que cante el alcohol Dice Ramón González A mi caballo el alcohol A ver quién puede ganarle Por mientras le hago una fiesta Gano ciento de híper grande Ahí quedó viejón Ya está cerrada Con tres candados Y remachada a la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo se quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta no es la culpa Pero la puerta no es la culpable De que por dentro esté llorando Tú a mí me quieres Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sorando Estos son los nuevos Estos son los nuevos Cervantes Oigan Y su amigo Del con de la sierra Y arriba Guadalajara ¡Priente! ¡Puya, repriente! ¡Puya, repriente! Dile por allá Que si ellos nunca El amor gozaron Y si se amaron También la puerta La puerta negra Se la cerraron Pero la puerta no es la culpable De que por dentro Estés llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sorando ¡Puya, repriente! ¡Puya, repriente! ¡Puya, repriente! ¡Puya, repriente!